Muy buenas tardes, pues nada, seguimos a vueltas con el tema de los indultos. Este gobierno es que no disimula nada, empezando por el ministro de justicia. O sea, el ministro de justicia, el que tendría que hacer cumplir la ley, la justicia, nunca mejor dicho, pues nada, el tío ve bien que se puede tramitar a los separatistas. Entonces vamos a ver, aquí ni separación de poderes ni nada, si aquí esto es claro, está la jugada... Es evidente, el gobierno está tratando de coger y forzar la maquinaria para que nada, los yunqueras y demás compañía, pues nada, salgan en dos días de prisión, hombre. Y también, pues nada, que tengan cargos y todo, ¿no? Y que disfruten de todas las prebendas. Total, como romper un país para este gobierno, debe ser que tiene que salir gratis, pues nada, hombre. Pues nada, adelante con los faroles. En fin, esperemos que el diktak suene pronto, pero para que se vaya de la Moncloa este gobierno socialcomunista de Sánchez y compañía, que son lo peor que le ha podido caer a España en muchísimos siglos. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz martes.